Cuidado Usted está siendo grabado por un sistema de seguridad Así advertía un letrero en un edificio al que visité Un día leyendo la Biblia, esa misma advertencia encontré Libro de Apocalipsis en el capítulo 20 Y su versículo 12 lo dice así Y a los que habían muerto, tanto humildes como poderosos De pie delante del trono y los libros fueron abiertos Están escritas las obras de todo lo que hicieron Y fueron juzgados por ellas Así que pensemos hermanos Lo que dictaremos Para que allí sea escrito Música Música Cuidado Usted está siendo grabado por un sistema de seguridad Es una cámara eterna que nuestros actos recordará Un día leyendo la Biblia Un día leyendo la Biblia Esa misma advertencia Encontré Encontré Libro de Apocalipsis En el capítulo 20 En el capítulo 20 Y su versículo 12 Lo dice así Música Y vi a los que habían muerto, tanto humildes como poderosos Están escritos De pie delante del trono Y los libros fueron abiertos Están escritas las obras de todo lo que hicieron Y fueron juzgados por ellas Así que pensemos Así que pensemos hermanos Lo que dictaremos Para que allí sea escrito Dice Dice Y vi a los que habían muerto Y vi a los que habían muerto Tanto humildes como poderosos Poderosos De pie delante del trono Y los libros fueron abiertos Están escritas las obras De todo lo que hicieron Y fueron juzgados por ellas Así que pensemos hermanos Lo que dictaremos Nuestra vida es el lápiz Música 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 Música